Hoy somos resultado de nuestros hábitos y muchas veces nos damos cuenta que efectivamente incluso reconocemos que nuestros hábitos no son buenos y que debemos de cambiar los hábitos que hoy tenemos para poder cambiar verdaderamente nuestro resultado de vida a nivel de vida financiera, de vida de salud, de vida de relaciones, pero hacemos el intento de cambiar y fracasamos una y otra vez. ¿Cuáles son las razones por las cuales podemos estar fallando una y otra vez? Hoy vamos a hablar de una razón fundamental en la que puedes enfocarte en trabajar y descubrir que puede ayudarte muchísimo a mejorar tus hábitos. Es el entorno en el que vives. A veces no te percatas que deseas generar nuevos hábitos, pero el entorno es muy poco favorable. Te voy a dar una idea. Sabes que llevas una vida poco saludable, con malos resultados, mal negocio, malas relaciones, pero lo que tú tienes en tu casa cuando tú llegas de trabajar, por ejemplo, es que en el momento en que entras, abres el refrigerador porque tiene sed y lo primero que encuentras son tres botellas de dos litros de refresco embotellado y no encuentras agua. Ese es tu entorno. Cuando llegas a tu habitación porque te quieres quitar los zapatos porque estás cansado, lo primero que encuentras en tu mesa de noche o en tu buró, como tú le llames, es el control de la televisión, una revista de chismes de espectáculos y cosas por el estilo. Lo que tienes frente a la cama justamente es la televisión. Y cuando abres el cajón del buró, lo primero que encuentras es una bolsa de cacahuates y una bolsa de papas fritas. Es decir, si tú te das cuenta, el entorno que tú tienes, el entorno en el que estás viviendo, no es favorecedor a los fines que puedes estar persiguiendo. Estás yendo totalmente en contra con un entorno desfavorable para los fines que tú podrías perseguir. Evidentemente, una persona que está habituada a tomar refrescos embotellados, a comer papas fritas, a leer revistas de espectáculos y eso es lo que tiene en el entorno, aunque comprenda que estas cosas le dañen, pues evidentemente no las está modificando porque el entorno le está poniendo al alcance de la mano exactamente lo que es su tentación del día a día y lo que le da como resultado el resultado de vida que no quiere tener. Sabe que tiene que cambiar las condiciones, pero el libro que tendría que leer no solamente no está en el buró de noche, en la mesa de noche. El libro está guardado en otra habitación, en un librero escondido. El agua está en el garrafón, probablemente en una covacha o en algún lugar que no está al alcance de la mano. Evidentemente el vídeo que podría de alguna manera documentarle para mejorar su negociación, su vida de negocio, su vida de relaciones, su vida de lo que quiera, pues tiene que entrar a internet a buscarlo y hacer una búsqueda exhaustiva para poderlo encontrar. Es decir, todo lo que es tóxico y todo lo que puede ser no conveniente está al alcance de la mano y todo lo que podría ser productivo está escondido. ¿Qué crees que va a ser esta persona? Aunque comprenda que tendría que hacer ejercicio, que tiene que tomar agua, que tiene que alimentarse mejor, que tiene que documentarse. Evidentemente todas las tentaciones cotidianas le llevan a lo cómodo. Cuando nosotros queremos cambiar hábitos, una de las primeras cosas que tenemos que aprender a hacer es a cambiar nuestro entorno. Y cuando leemos por ejemplo a James Clear, que nos habla en hábitos atómicos de todo este tipo de circunstancias, James Clear algo que dice es son muy importantes las señales que van generando nuestro entorno. Lo primero que yo en lo personal, yo de manera individual hago, es yo no tengo refrescos embotellados en el refrigerador de mi casa. A veces esto no es posible porque si alguien de tu familia toma refrescos embotellados, no puedes tú impedir que todas las personas de tu casa, porque tú deseas no tomar refrescos embotellados, pues evidentemente lo dejen de hacer. Entonces esto va a ser una tentación que va a permanecer. Pero si en la medida de lo posible está en tu condicionamiento tomar esta decisión, lo primero que yo te propondría es que erradicaras todas las tentaciones de cosas no productivas. Un ejemplo, si en mi mesa de noche o en mi meseta de la cocina no hay una bolsa de papas fritas, no me puedo comer unas papas fritas porque no las hay en mi casa. Si en mi casa no tengo un refresco embotellado, no me lo puedo tomar. Y evidentemente sé que si tengo el dinero puedo ir a la tienda y adquirirlo, pero va a costar mucho más trabajo que después de haber llegado cansado del trabajo, me vuelva yo a poner los zapatos cuando me dé cuenta de que no hay un refresco embotellado para ir a la tienda a comprar el refresco y probablemente será más fácil que tome agua. Ahora, si lo que yo hago con respecto al agua es ponerlo como una señal de tentación atractiva, es decir, a mí me gusta el agua fría, el agua refrigerada y lo que hago es tener siempre una botella atractiva en el refrigerador con agua que cuando yo llegue de trabajar esté fría y no hay un refresco embotellado, ¿qué crees tú que es lo que yo voy a tomar cuando abre el refrigerador? Agua. Evidentemente, aunque después de tomarme ese litro de agua tenga yo la tentación del refresco, probablemente ya no será tanta y probablemente será mucho más grande la flojera de ir a comprarla a la tienda. Y si no he podido evitar tener la tentación del refrigerador porque mi pareja consume refresco y ahí está, pues probablemente pedirle que al menos lo ponga al fondo del refrigerador para que lo primero que encuentre sea la botella atractiva, mi botella personal, que me refresque y que recuerde que quiero hidratarme y quiero mantenerme en un perfecto estado de salud. Probablemente tener un vaso de agua en el buró para que cuando entre a quitarme los zapatos ahí tenga una botella o un vaso de agua que realmente me inspire a tomar más agua. Si esa revista de chismes probablemente una vez más resulta que a mi pareja le gusta leerlo, probablemente pedirle que lo guarde en el cajón y que realmente lo que esté al alcance de la mano sea el libro de instrucción con el que yo deseo capacitarme o mejorar mi vida. Si yo deseo mejorar por ejemplo mis habilidades en la música y en la guitarra, no poner la guitarra en la parte de arriba del closet donde seguramente no lo voy a ir a buscar, sino ponerla de alguna manera al alcance de mi mano. Lo mismo sucedería con las mancuernillas para hacer ejercicio, con cualquier cosa donde tú realmente comprendas algo fundamental que sustraigo en dos puntos. Uno, oculta y elimina en la medida de lo posible todo lo que puedan ser los estímulos o señales que vayan en contra de tus mejores hábitos porque los hábitos que ya son tus malos hábitos y que están anclados pues ya son hábitos, es decir, ya están formando parte de tu conducta cotidiana y para poderlo realmente modificar necesitamos erradicar todas esas señales en la medida de lo posible para que sean menos tentaciones y poner las nuevas cosas de la manera más atractiva posible. Mientras más a la mano esté y más atractivo sea lo que tienes que hacer como nuevo hábito para obtener nuevos resultados va a ser mucho más fácil. Y como he dicho hace un momento, si en vez de tener por ejemplo bolsas de papas fritas y de cosas por el estilo en tu cocina, lo que haces es de alguna manera encargarte de que haya fruta fresca, picada, un poco de mango, un poco de sandía, algo por el estilo e incluso, por ejemplo, a mí me da mucha flojera de pronto pelar fruta. Pero si yo he pelado la fruta o he pedido a alguien que me ha podido apoyar para hacerlo y yo sé que llego y lo que abro es el refrigerador y me encuentro una botella de agua fría y tengo sed y tengo ganas de botanar algo y me encuentro probablemente un plato con mango picado o con sandía, eso es lo que voy a consumir. Y si cuando he llegado a quitarme los zapatos me encuentro un libro o ya tengo preprogramado un vídeo que voy a ver en el momento en que yo prenda la computadora o el teléfono móvil o lo que sea, evidentemente me estoy ayudando, estoy dando señales y estímulos que verdaderamente me están ayudando a mejorar mis condiciones de hábitos y de resultados. Y sucede exactamente lo mismo con la televisión, oculta el control remoto. Si es posible, no tengas la televisión frente a tu cama, es decir, la cama, como dice James Clear, hay que dejarla para dormir y poner realmente en la medida de lo posible esa televisión en un lugar que sea un lugar para distraerse. Nosotros empezamos a hacer toda una serie de conexiones conforme nos vamos habituando a hacer cosas y cuando tú sabes que llegas y te quitas los zapatos y lo primero que haces es tirarte sobre la almohada, tomar un control remoto, ojear la revista de chismes y prender probablemente una serie, una película o una telenovela, evidentemente estás habituado a hacer eso. Entonces lo primero que tienes que hacer es elimina los estímulos, lo segundo que tienes que hacer es ponte nuevos estímulos, es decir, ponte nuevas señales. Yo te propondría que hicieras un ejercicio, toma una hoja de papel y di cuáles son los estímulos que podría yo eliminar de mi vida porque comprendo y acepto que me están perjudicando, cuáles son los estímulos que podría yo poner al alcance de mi mano y cuál es la manera más atractiva en que podría hacerlo para que verdaderamente fueran tentaciones más atractivas que me llevaran a mejores conductas y a mejores resultados. Recuerda que un hábito se genera por repetición constante. Es mejor dar un paso todos los días que dar 20 pasos una vez por semana. Dar 20 pasos una vez por semana no genera un nuevo hábito. En cambio, hacer algo todos los días aunque sea poquito nos va ayudando a generar un nuevo hábito al cual podemos irle subiendo el nivel e ir mejorando nuestra calidad de vida. En tus manos hay un gran poder cuando cambias la atmósfera y los estímulos, cuando cambias las señales. ¿Qué vas a hacer tú para que tu vida mejore? Me gustaría leerlo en tus comentarios. Bienvenidos a tus comentarios como siempre, te mando un cálido abrazo y espero que nos encontremos en nuestra próxima reflexión. Hasta pronto.